Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Para decirles que gracias por sumarse a esta gran familia porque eso es lo que conformamos acá con los compañeros, con Fernando Lugo, Carrillo y con nuestro vicepresidente acá. Es una gran familia y esperamos contar y cada día ir sumando más. Así es que fuerza compañeros y que tengan un buen día. Muy contento de estar acá en la ciudad de Luque y Gusto y Tereya, Guatápe, Mercado, Víjate, Avenida. En presencia de nuestro compañero, quien está presente con nosotros, Aníbal Carrillo, candidato a presidente de la República, compañero Fernando Lugo, candidato a senador, el compañero Ricardo Canese, candidato a Parla Sur, el candidato Luis Aguayo, nuestro flamante candidato a vicepresidente de la República y también están presentes nuestras compañeras del Departamento Central, candidatas a diputadas, la compañera Estela Frutos y la compañera Aida Robles, presentes aquí. También está por ahí, le saludé al compañero actual senador y candidato, otra vez, Sicto Pereira, en mi peruvina. Tiene un caluroso aplauso. Tiene un caluroso aplauso. Y a todo el equipo de organización Frente Guazú, agradecer la presencia. Entonces, hoy tengan buena jornada, buenos días. Gracias. Y un reconocimiento a los jóvenes, a todos los que estuvieron acompañando para llegar a tantos compatriotas acá en Luque. Ya que se siente lento, acuerda a las centrales, yendo a arrancar y tejen a las centrales. Entonces, este día, este día, este proceso político, hoy, por ahí, por ahí, porque hoy, hoy, por ahí, por aquí, por allá, por el concurso concepción, por el fin de semana, por los días, por los bienes, por el sábado, al terceros recorrido la Montaña de Yotolado, por allí, es que viven en partie ahí. En até la calle, ya te laisse la gente cuatro, cinco, seis reuniones por día, esto dice la gente, a las elecciones, está la gente, sino a esto dice la entusiasmo, Un aplauso para todas las mujeres, a todas las mujeres que además vi a participar en la política. Añan de Frente Guazú, ahí se añan de fuerza, ahí se añan de fuerza, ahí se añan de candidata, a Aida Robles. La Cômea es un programa con el plan de Frente Guazú. En lo que es Fernando Lugo, se la cosplaya es un programa con el programa, a la Cômea Díaz, langos de preparadas a la Cômea Díaz, la Cômea Díaz, de 14.000 meses, la Cômea Díaz, y la Cômea Díaz, la Cômea Díaz, de 200.000, la Cômea Díaz, al mismo tercera edad entero de este 65 año política social programas proyectos ingeniero carneso en la vivienda en la vivienda en la vivienda en el programa de vivienda por supuesto organizan programas proyectos equipo en la presidencia parlamento parlamento hugo richel sisto pereira esperanza martínez de equipo el armino valguena y por ni petejín la niña de mostina entonces ya le gota te ir para la petejín senado y para ya le gota y diputado como la diputada fruto como aponte como la compañera aida roble y mucho más porque ya aprendimos y la presidenta vicepresidenta de la ya le cuan ya le cuan al parlamento pepe la oye yopo pepe la oye yopo la presupuesto pepe la oye yopo este invad el año y cotidiana entonces ya le con a 20 30 40 parlamentarios a usted ahí ya esa capona no mitad allá yorganizaje yorganizaje asentamiento local electoral lista 40 a niña titi a niña se a niña yo monguetá la colorado la liberal nivel la unace guá porque la necesidad donde y col pueblo paraguayo tiene que unirse tiene que unirse sin colores tiene que unirse con el frente huazú tiene que unirse con la lista 40 fuerza compañero ánimo yacueque hayajá ese 21 de abril 20 fuerza fuerza al paraguayo y porque ama al paraguayo porque no tiene rencor solo sabe dar amor lugo tiene corazón por su sencillez lo quiere por su pueblo paraguayo da su vida con pasión no se come bueno no se come sin volver a este día anda eh yo sinceramente voy a determinar una cosa que se me que se me años peores que ove lo que que también distribuido 67 programas ya más de mil kilómetros ya porque mata peba gracias gracias luke gracias central gracias por ese recibimiento gracias por los cuestionamientos también está entero y es un buen ángulo ya si no tengo que tener de viñanas ya aniel carrillo a luis aguayo aniel carrillo luis aguayo son del pueblo paraguayo central la mitad central y comenzamos por luke azul y oro 19 distritos jareujapecuapero topa de mercado se ha quedado en san pedro se corrieran se cago azul y es realmente central se convirtió en el refugio de mucha gente pobre del interior del país para buscar nuevos caminos nuevos horizontes nuevas esperanzas en el indicativo ya dejado a ver allá para mí voy a popamos ay la mitad mandó a ley en un votable no a ley en el votable y pc este jefe y vaya es un pc a la altura del frente o azul humilde sencillo en un barrio como el frente o azul que le pertenece el frente o azul le pertenece a los sencillos a los humildes de este país porque es su soporte su cimiento su pilar su sostén van a seguir adelante por eso gracias a usted en primer lugar por su presencia y por sostener este proyecto este sueño me dio el grado máximo de la iglesia paraguaya en el episcopado me dio el honor más grande de ser presidente de la república del paraguay de todos los paraguayos de todas las franquías una cosa importante esa es la motivación de fernando lugo no quiere nada para sí quiere para su gente para su pueblo para los humildes para los pobres reivindicar la dignidad que tiene la gente esta elección hoy contra la china 21 abril la mitad jaguada y me pone interés jaguada y me candidato y calidad interés porque aníbal carrillo reconociéndose aníbal carrillo iramay y luis aguayo políticamente es mucho más que fernando lugo por eso le elegimos porque de y pata potay dañan de mondamo hay y no honesto dañan de ndive dañan de pitimota dañan de la hijo añeteta usted va a la escuela de candidatos a presidente y vicepresidente fuerza gente gracias por acompañarnos gracias por soñar juntos y gracias por hacer realidad también junto a nuestro sueño viva el paraguay viva central viva luque gracias gente señor fernando lugo primer año de su gobierno en luque sesenta escuelas o reparar pues escuelas destrozado abandonado ocupaban de ir de boke en el piso ya no hay luya no hay ventilador ya no hay silla ya seis mil millones de guaraní en luque pues pues venando lugo en su gobierno para la educación entonces rompon a la hora de escuela jajua que di ministro de educación riar o voy a la hora de la hora de escuela ajato pa di escuela otro lave un aula o le 90 millones y ahora a ver a 220 millones más miren la pilla poa la techo pintura piso revoque iluminación y ahora el ministro de educación en fin rojoro rendí contraloría rojoro rendí bicameral ministerio y hasta las fechas ella con compañero Fernando Lugo no hoy te ore molesta porque no solo es factura a huevo pepe no ya poco como se debe y ese es el que paraguay necesitamos honestidad sobre todo paraguay no necesita mucho licenciatura paraguay necesita solamente pachota y honesto la lua oñe oñe candidata y de ajala como senador ya recortas otro presidente así es a entero vetea pe tecoponaguá ña andere ta ña andere ta tecoponaguá la ña ñe unío en terobea ña guajeta la meta pe hendí ecuera así es la yer uresea la proyecto educación salud ña ñe mbicuera pe guara el trabajo que muchas madres que nosotros somos madres humilde pobre que no alcanzamos algunas veces para día a día ores pe a la ro yerurea ores pe a la ro yerurea pe y ta iku mi a to 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 me be ore a ña ande entero ve a ña ande guaná la estudio salud principalmente la gente moria ju ve a hacer la yerurea jace cuan ayer ure el entero vetea entero vetea pe ña ñe uní janguá y hace janguá ya jupitú janguá la del 20 de abril pe ña se janguá adelante jpe ayer jure p ño por ejemplo ya hubo porque si no se molestó por más pero más o menos mi cuña cara y fuera apenas a pena y guajo mi cara y fuera mejora y gato más o caro mía de jibbé cobe allá a mí de la ñandesa y caruja acueran y ocaruti pero yo rué la ñandesa y el presidente de la acuera ve jabeí luego para agradecer este interés porque es hoy un pión ahora que se apoya con el ángel 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 de salud ha conseguido con la coja cuando ha dejado y porque es hora y el día ahora y de la salud a la churrucó en de roba gente fuera de todo está llegando a votar en de ya cambiará porque la peza pete y grupitos y orecopaites a la mayoría de los coches vallando más sabe más para la gente de paraguay para todo de todo para las compromisos pedala luis aguayo compromiso pedala lugo compromiso diputados senadores y la yajata ñambo acuja no la si llamó palacio amó poder legislativo y ambas apotas a ñambas apotó a ñondíes pueblos a gobiernos a peza ñambo aceta de paraguay para tuña y cotenea a ñambo aceta de paraguay para tuña y cotenea y a ñambo aceta de paraguay para tuña y cotenea